hola amigos míos qué tal soy de serioj y bienvenidos a mi canal hoy te traigo una biografía sobre uno de los mejores actores de los años 70 lee majors pero antes me encantaría que te suscribas y actives la campanita para que esta familia retro siga creciendo cada día más así que después de la intro comenzamos si te digo el nombre de harley jerry me imagino que no sabes quién es pero si te digo el y mayor de seguro recordarás esa serie magnífica de los años 70 millones de dólares como aquí en latinoamérica se decía el hombre nuclear así que vamos a ver un poco de seguridad lee majors nació en white out michigan el 23 de abril de 1939 es un actor estadounidense es más famosa por su papel de steve austin en la serie de sigma de olerman que se transmitió entre 1973 y 1978 la altura de lee majors es de un metro 83 wow salto no conyugue pues estuvo casado con carrie robinson entre 1961 y 1964 con farrah fawcett la ángel de charlie entre 1973 y 1982 con karen velez desde 1988 hasta 1994 y con face majors desde 2002 hasta ahora en el presente estuvo casado con farrah fawcett una de los ángeles de charlie la gente decía que una gana de charlie estaba casada con un hombre nuclear y va a ser una relación explosiva duró casi 10 años la relación pero como todo lo bueno se acaba y terminaron divorciándose tiene cuatro hijos lee majors segundo nicky mayors de mayors y tres mayors y mejor trabajo en series como de poca y la serie que lo que catapultó a la fama fue el hombre nuclear dime tú cuando estas cuatro series te encantan más una de las curiosidades de la serie es cuando lee majors corría los productores decidieron ponerlo en cámara lenta para que se viera mucho mejor la trama y al espectador le gustará pero yo te lo voy a poner como en realidad corre observemos este esta parte de este vídeo la serie del hombre nuclear fue una sensación aquel año pues su gran guión llamó la expectativa de muchas personas en los años 70 pues un astronauta llegando hacia el espacio pierde sus partes entonces un científico lo reconstruye y eso cuesta 6 millones de dólares toda esa reconstrucción de ahí su nombre entonces podemos ver que la serie tuvo un contexto demasiado diferente a las demás series que teníamos en ese entonces tuvo una aparición en la serie cómica los simsons donde vemos que marge inson aparece soñando siempre con lee majors recordemos un poco de este extracto de este capítulo hola march soy lee majors te gustaría jugarte conmigo bueno para la segunda temporada lee mayor ya no iba a ser considerado como el hombre nuclear ya que él no estuvo de acuerdo con una parte de su contrato los productores estuvieron buscando unas mejores opciones y encontraron que harrison por podría ser la mejor opción para suplantar a lee majors pero esto no se dio arreglaron con lee majors y él siguió siendo el hombre nuclear pero dime tú te hubiera encantado que harrison por ahora sido el hombre nuclear apareció también en la serie cómica mexicana el chapulín colorado donde fue despertado por el actor carlos villagrán que te parece si vemos un poco de este extracto de este capítulo la última aparición del email con la película de 20 y es carrera contra el tiempo de eso del abuelo de max me encantaría que a todos actores clásicos actores retros los vuelvan a traer a la pantalla grande tú qué opinas escribió acá abajo en los comentarios también participó en algunos capítulos la última temporada de la serie charl al chary encarnando el papel del soldado puck luego de fall guy tuvo apariciones esporádicas en cine y televisión con resultados desiguales lo más atacado fueron las tres películas con lindsey wagner la actriz de the bionic woman en la que se encontraron para cerrar la historia de sus míticos personajes espero te haya gustado el vídeo dale like compártelo suscríbete y quiero agradecerte porque ya somos 27 mil suscriptores no somos mucho pero muy pronto tenemos muchos más así que suscríbete gracias y paz para todos a